Vamos a ver esfuerzos cortantes en viga y vamos a usar a dos personajes que van a ser alumnos el día de hoy. Nos vamos a sentar por acá. Estos son especialmente para Sudamérica, sé que allá son más famosos que en México. Entonces se unen a la banda del Tux y hoy vamos a ver esfuerzos cortantes en vigas. Me voy a agachar aquí así como si estuviéramos en el Animal Planet de las estructuras. Tengo dos vigas y las voy a colocar una sobre la otra. Vean, son exactamente igual. No hay pegamento ni nada. Las pongo simplemente apoyadas una sobre la otra y empiezo a aplicar la descarga, lo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Y vean que se deforma. Sin embargo, quizás no es perceptible a la vista, pero hay una separación. Se desliza una sobre la otra y eso es debido a los esfuerzos cortantes y es más evidente aquí en el apoyo. Ahí se ve una separación. Y eso de los esfuerzos cortantes hay que revisarlos porque pueden ser críticos y llevar a la falla una viga. Se acuerdan que en diagramas de vigas sacábamos uno para momento y uno para cortante. No hemos usado el de cortante. Y les dije que para algunas vigas de ciertos materiales era muy importante, como las de concreto reforzado. Cuando tenemos secciones armadas así formadas a base de varias secciones colocadas una sobre la otra, es importante asegurarnos de que el cortante se transmita bien porque la fuerza cortante lo que hace es eso, que se deslice una sección sobre la otra. Y por eso en losas de acero, perdón, en la llamada losa 0, que es una lámina acanalada que se le cuela una capa de compresión o cuando se usa construcción compuesta con perfiles de acero y losa de concreto, se ponen unos pernos para que se asegure la transmisión del cortante. Se llaman pernos de cortante. En una sección así yo lo tendría que hacer es que, Javier, para que no se deslice una sobre la otra. Las tendríamos que pegar, ya sea con pegamento o ponerle clavos a cierta distancia. Esos clavos o el número de clavos dependería de la magnitud de la fuerza cortante. En las estructuras grandes de edificios, estas vigas, la de arriba puede ser una loza. Para que no ocurra ese deslizamiento, se le ponen pernos soldados a una viga de acero y ya se cuela la loza. Llamamos pernos de cortante. Entonces vamos a ver las fórmulas básicas de esfuerzos cortantes en vigas para secciones estándar que usamos en la construcción. Me voy a enderezar, voy a cambiar de posición la cámara y voy a quitar el modelo. Para ver una pequeña presentación que tenemos por aquí, de esfuerzos cortantes en vigas. Cambiamos de escenario rápido. A ver, si se ve o no se ve. Está muy lejos. A ver, ustedes la van a ir viendo, por eso la tengo ahí en otra pared también, por si la quieren siguiendo y si llego a tapar. Bueno. Traigo esto por acá. Vamos a ver la fórmula básica del cortante. Y aquí está en la presentación lo que les decía que ocurría a esas dos. Cuando se aplica carga, la sección de arriba tiende a deslizarse a menos de que estén pegadas. Si no están pegadas, hay deslizamiento. Y eso no es deseable. Perdón por la manera en que están separadas las palabras, pero tiene ahí el lenguaje del inglés esto. Y en inglés se separan las líneas de otra manera. Bueno. La pregunta es, ¿cómo se calculan? Este es un pedazo de viga. Pedacito muy pequeño. De este lado vamos a tener, de acuerdo a los diagramas, un valor de momento y un valor de cortante. ¿Se acuerda que si cortaba y me quedaba con el lado derecho, esta era la convención de fuerzas internas? Si. Si corto y me quedo con este lado, son así. Obviamente no valen lo mismo porque ya avancé un pedazo en la viga. El diagrama puede venir variando. Este es el cortante más un diferencial de cortante, momento más un diferencial de momento. ¿Si? Aquí les voy a pedir que sean un poquito flexibles porque no vamos a ver una pequeña derivación de la ecuación. Vamos a llegar a una ecuación como la de esfuerzos por flexión. Y esta es una derivación nada más para que vean de dónde sale. De vez en cuando también es bueno ver ecuaciones y su derivación. ¿Si? Esto está tomado de un libro de mecánica de materiales. Ustedes lo pueden revisar ahí con calma. Este es del libro del señor Gier, que heredó todo lo del señor Timochenko. ¿Si? Ustedes saben que hemos visto esta distribución de esfuerzos por flexión. ¿Este cómo se llama este eje? ¿Donde los esfuerzos por flexión valen cero? Neutro. El eje neutro. Ahí no hay deformación, por lo tanto no hay esfuerzos. Y de ahí sube a un máximo en compresión y a un máximo en tensión. En la fibra extrema. Del otro lado sucede algo igual. A este le vamos a llamar sigma 1 y a este sigma 2. De un lado al otro. Distintos valores. ¿Si? Entonces si avanzamos, nos vamos a dar cuenta. Ahora yo roto la viga. La estamos viendo de lado. Ahora yo tomo una sección transversal, ya sea en sigma 1. Bueno, este sigue siendo el pedazo de X. Esta es la sección transversal que les decía. Rotada, rectangular en este caso. Este es el pedazo de delta X de viga. Aquí tenemos sigma 1, sigma 2. Y a una cierta altura del eje neutro Y1. ¿Si? Va a aparecer un esfuerzo. Que es el que llamamos esfuerzo cortante. Y tenemos una letra griega ahí, que se llama tau. O tau. ¿Si? Y la vamos a poner acá. Es así. O una T. Y es tau. ¿Si? Es que no sabemos cuánto vale. Pero si sabemos cuánto vale aquí el sigma 1 y cuánto vale aquí el sigma 2. Porque sabemos esta distancia Y1. Y si se acuerdan de la fórmula de esfuerzos por flexión. Era así. M por Y. Esa distancia. Entre la inercia. ¿Si se acuerdan? Usábamos M por C. Porque C es toda la distancia de aquí hasta acá. Para el máximo. Pero a cualquier distancia podemos usar Y1. ¿Si? Entonces ahí tenemos. Y esto vale. Bueno, aquí vale. Aquí debería ser Y1. Oye. Una distancia cualquiera. ¿Si? La inercia es Y aquí. Y aquí. Y como estamos yendo hacia arriba. Son esfuerzos de compresión. Por eso tiene el signo menos aquí. Para el sigma 2 es M más delta M. Este es el valor del momento del lado derecho del corte. Este del pedazo de rebanada de viga que tenemos allí. ¿Si? Ahora. La sección transversal. Es así. Si yo agarro a esa. A una fibra cualquiera. Vamos a llamar un diferencial de área. Y está a una distancia Y. Si yo integro ahí. Bueno, no integro. Si yo multiplico el esfuerzo por el área. ¿Cuál era la definición de esfuerzo básica en mecánica 1? Fuerza entre área, ¿no? Si yo. Despejo fuerza. Me va a quedar sigma por área. ¿Si o no? Si. Entonces aquí tengo sigma por un diferencial de área. Para este lado. Por aquí está el punto. Aquí se vería así. Este es. Si yo volteo esto así. Veo esto. Si yo volteo esto así. Veo esto. Entonces ahí está el elemento diferencial. Pero yo sé cuánto vale sigma 1. Vale todo esto. Momento por Y entre Y. ¿Ok? Y lo mismo para el sigma 2. Para obtener toda la fuerza que está ocurriendo aquí. Tendría yo que integrar toda esa área. Pues está ahí la integral de este diferencial. Que es una diferencial de fuerza, de hecho. La integral de todo eso me da fuerza 1. Y lo mismo para fuerza 2. Integral de sigma 2. Y yo ya sé que sigma 2 vale todo esto. ¿Si o no? Entonces tengo dos fuerzas. Una de lado. Una resultante de este lado. Y otra resultante de este lado. ¿Si? F1 y F2. Pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Vean las fórmulas. Aquí tengo M y aquí tengo M más delta M. Todo lo demás es igual. ¿Si? Ahí lo mismo puedes ver. Entonces no son iguales F1 y F2. Hay una diferencia ahí. Y esta diferencia la vamos a llamar F3. ¿Si? F3 es la diferencia de F2. Suponiendo que F2 es mayor que F1. Y está ocurriendo aquí. ¿Si? Ahí está F3. Pero ahí sabemos que está ocurriendo un esfuerzo cortante. Entonces F3 va a ser la resta de esas dos. Sustituyo todo el valor de F2 y F1 y me queda esto. Y yo puedo sacar de la integral este diferencial de momento entre la inercia. Esta es una constante. Y me queda integral de Y de A. Y esta integral, no la habíamos visto, pero se llama el primer momento estático de área. Es como un momento de inercia. El momento de inercia, de hecho, es el segundo momento estático de área. Y este se llama el primer momento estático de área. Es una propiedad de la sección transversal. que vamos a aprender a calcularla el día de hoy. ¿Si? Por eso vino el chavo. Ahorita vamos a usar el chavo para calcularlo. Y bueno, y si eso vale eso, a esta la vamos a llamar, a ese momento estático, la letra Q. Así como usamos la I para la inercia, a este primer momento estático la vamos a llamar Q. ¿Si? Y a ver cómo va a quedar esto. Pero... Estoy viendo rápido, pero luego vení a olvidar. Otra vez la definición de esfuerzo por área. ¿Cuál es el área? El ancho B. De aquí para acá perpendicularmente tenemos una sección así. B por H. El ancho B está aquí así. Y el área... El ancho de aquí es de X. Entonces... El cuadrado en donde está actuando tau es B por delta X por tau. Me da una fuerza 3. Si yo sustituyo... ¿Cuánto valía la fuerza 3 en la anterior? Aquí la tengo de M por Y de A. De M por Y de A. Y luego tengo... Tau... B de X. A ver dónde está... Ah bueno, este es el valor de tau. Despejo tau de aquí. B pasa dividiendo de X también. Y yo ya tenía F3 como todo el chorizo ese. Pero aquí tengo un DM entre DX. ¿Y eso cuánto vale? Eso es el cortante ¿Si? ¿Se acuerdan? La derivada del momento con respecto a X y venimos diciendo que es el cortante. Entonces simplifica todo esto. Me queda así. Y yo ya sé que esto es Q. Esta integral. Y llegamos finalmente a la fórmula que estábamos esperando. Hasta subir. Y esta es la que van a copiar. Esta es la fórmula del cortante. ¿Si? Los esfuerzos cortantes en cualquier fibra de la viga valen esto. B por Q entre I por B. ¿Qué cosa es Q? Es el primer momento estático de área que hay que calcularlo a la distancia donde quieres calcular los esfuerzos. La inercia esa ya la saben calcular. El ancho B de la sección es el ancho donde estemos calculando el tau. Y B es el valor de la fuerza cortante justo en donde queremos calcularlo. Y obviamente las unidades de tau son unidades de esfuerzo pascales, megapascales. O PSI es libra sobre pulgada cuadrada o KSI es kilolibra sobre pulgada cuadrada. ¿Si? Y esta es la fórmula del cortante. Ahora bien. Q. Vieron ahí que viene de una integral. No vamos a resolver la integral todas las veces. Porque las secciones que usamos en ingeniería estructural generalmente son secciones regulares. Entonces vamos a hablar de secciones rectangulares por ejemplo. ¿Cuánto vale Q para una sección rectangular? Y esta es la fórmula. Ya reducida de la integral. ¿Si? Alguien más ya resolvió la integral por ustedes. Y les da esto. Anoten ahí que Q depende a donde estés calculando. ¿Si? Estamos calculando una distancia Y1 del eje neutro. Y esto vale Q. ¿Si? B es el ancho de la sección transversal. H es la altura de la sección transversal. Y Y1 es la distancia desde el eje neutro hasta esa fibra en donde quieres calcular el esfuerzo cortante. ¿Si? ¿Cuál es la distribución o cómo varía ese esfuerzo cortante? A diferencia del otro de flexión. Rashid, ¿en donde ocurría el máximo en el de flexión? Empezamos con sigma. M por Y entre I. Y lo dibujamos aquí el sigma. ¿Cuánto valía en el eje neutro? Cero. Cero. ¿Y hasta donde subía? Hasta I. Hasta un máximo en compresión. Y luego hasta un máximo en tensión. ¿Si? En las fibras extremas ocurría el máximo del sigma, del esfuerzo por flexión. El tau, que es este que está aquí abajo, su máximo ocurre en el eje neutro. ¿Si? Es totalmente opuesto. Y tiene un valor de cero para secciones rectangulares en los extremos. ¿Si? Obviamente, si calculamos la Q en el eje neutro, ¿cuánto vale Y1? Según este dibujo. Y1 es este valor. Del eje neutro a la fibra. Pero si la fibra es el eje neutro. Cero. Y1 vale cero y entonces esto se simplifica a esta fórmula. Creo que hay una duda. ¿Se considera Y1 si va a ser bajo negativo o es malo? Este... Sí. ¿Si es negativo? Sí. Aunque aquí no son coordenadas, eh. Aquí son este... Son distancias. ¿Si? ¿Cuánto vale el área de un rectángulo? Entonces, si sustituimos Y1 igual a cero acá, nos va a quedar un valor de Q raro. Recuerden que la fórmula estándar es B por Q entre B por I. Pero, si sabemos que la inercia de un rectángulo es B por H cúbica entre 12 y que el área es B por H. Todo esto, usando esta Q con Y1 igual a cero, se reduce a esto y únicamente válida en el eje neutro, eh. Es este valor. Tau máxima me la da 3 por B entre 2A. Siendo A igual a B por H. Y B, pues es el valor de la fuerza cortante. Pero es nada más para secciones rectangulares en el eje neutro. Esta de tau máxima, eh. Que está aquí. En esta diapositiva. Lo ideal es calcularla con esta fórmula. Pero para esta fórmula estaríamos calcular Q. ¿Si? Pero aquí está la Q para secciones rectangulares a cualquier distancia del eje neutro. ¿Si? ¿Dudas hasta aquí? La fórmula que vienen copiando es esta. Y aquí está como que simplificada para secciones rectangulares. Ahora vamos a ver otro tipo de secciones. ¿Cuánto unidades está? Q está en unidades de longitud al Q. La inercia, se acuerdan que estaba en unidades de longitud a la cuarta. Centímetros cuartos, milímetros cuartos, metros cuartos. La Q es uno menos al Q. ¿Si? ¿Si? Y la Q a diferencia de la inercia que es una respecto al eje fuerte de la sección. La Q depende en donde quieres calcular el esfuerzo. Y lo vuelvo a repetir. ¿Si? ¿Si? Porque si no, este señor no va a entender. ¿Si? Le vamos a decir al mono este, Kiko. La Q depende en que fibra quieres calcular el esfuerzo cortante. ¿Si? No es constante. ¿Cuánto vale la Q? En... El eje neutro, pues con Y1 igual a seno, vale BH cuadrada entre 8. ¿Si? ¿Si? Esto es secciones rectangulares, vamos a ver otras ahora. ¿Si? ¿Si? ¿Que era la Y por ejemplo? La Y es la distancia del eje neutro a donde quieres calcular la... ¿Entonces la Y es la Q a como de la mano? De la mano, si. Solo recuerden que los esfuerzos cortantes hasta la fibra extrema, cuando Y1 es igual a H entre 2, esto se hace cero este paréntesis. ¿Si? Y ya no hay esfuerzo cortante ahí. Pero en el eje neutro si hay. ¿Si? Cambio. Cambio y fuera. ¿Si? Borro aquí, para que no me... ¿En la vórtula de Q, la H era...? Es la altura de la sección. ¿La altura de toda la sección? De toda la sección, si. ¿Desde el eje neutro o toda? Toda. Si. Secciones circulares. Por ejemplo esta. Que tuviera yo extruida y fuera una viga. O alguien pone un poste como viga. La variación es rara. Tenemos la fórmula para el esfuerzo cortante máximo. Cuatro veces el cortante en esa sección de viga, entre tres veces el área. ¿Cuánto es el área de un círculo? Pi por radio. Para que se saben desde primaria función del radio. O pi por diámetro al cuadrado entre cuatro. ¿Si? Si es un tubo, pues aquí no hay esfuerzo donde está hueco. Nada más donde hay material. Y la fórmula se vuelve todo este chorizo del tau máximo, del cortante máximo. ¿Si? Para un tubo. Este es para una sección circular sólida. Y este es para un tubo. ¿Si? ¿Por qué son importantes los esfuerzos cortantes? Me aventé así como el borras, como siempre les digo, y no les dije por qué. Las fallas por cortantes son catastróficas. ¿Si? A veces no avisan y de repente como el volcán, así de repente ¡pum! Ya tronó y se truena la sección. ¿Quién es de Tabasco aquí en este grupo? ¿Nadie? No les dé pena. Porque no alzan la mano y el primer día que les recuerdo que me dijeron que había de Tabasco, a menos que se hayan dado de baja. Digo porque hay un puente que hace como tres o cuatro o cinco años, no recuerdo. Iba, entró un trailer y de repente ¡pum! Falló. Se cayó y dejó incomunicado el resto del sureste Campeche. Que era un puente de una autopista, no sé si recuerdan que salió en las noticias. Fue una falla por cortante. Las fallas por cortante, a veces las ignoramos porque generalmente domina lo que hemos venido haciendo el diseño de la viga por momentos, sobre todo en claros largos. Pero si la viga es corta, o las cargas son muy concentradas, puede fallar por cortante. Si falla por cortante, adiós Nicanor, ¿sí? En los sismos, las traves y las vigas necesitan estar muy bien calculadas por cortante y ser dúctiles. Porque las que las truena y las grietas en diagonal que ustedes ven luego en sus departamentos, casas y demás, todo cuando vean una grieta en diagonal a 45, es falla por cortante. Ya sea que su casa se asentó de manera diferencial, no igual, más un lado que otro, le ocasionó cortante. Siempre que hay esta acción, como de tijera, vean, uno para arriba y otro para abajo, es cortante. En los sismos, las casas se mueven así debido a las torsiones y demás. Muchas veces los muros no soportan los cortantes y aparece la grieta, ¿sí? En las traves también, así. Y en las columnas también, a 45, eso es característico del cortante. Entonces, este es su primer encuentro con esfuerzos por cortante. Realmente, no lo podemos complicar mucho las fórmulas, ahí están. Generalmente, lo que más complica es el cálculo de Q, pero tampoco tiene gran chiste. Entonces, vamos a seguir. Para vigas I, la distribución en este patín, esto que está aquí arriba se llama patín, es complicada, y nos interesa ver qué le pasa al alma, que es el elemento esbelto que pudiera fallar. Y es una distribución en esa alma en forma de barril. No sé si se alcance a ver, pero aquí tenemos un valor que le llamamos tau mínimo, y aquí en la panza, en la mitad, ocurre el tau máximo, y es como un medio barril, ¿sí? Como el del chavo del 8, ¿sí? Den cuenta que ahí se mete, en su barril. Ahí está, ¿sí? Y... Aquí están las fórmulas para el tau mínimo. ¿Qué cosa es T? T es el ancho del alma. Esta parte vertical se llama alma. Y aquí está T. V entre 8, inercia, por T, multiplica BH cuadrada menos BH1, y entonces H1 es la altura del alma, ¿sí? Esto. Al cuadrado más TH1 al cuadrado. Esto es si nos queremos ver muy, muy finos. En otros libros, como el del señor Beer y Johnston, dan chance de decir, bueno, este barril realmente es como si te quieres ver muy fino, pero... Yo te pude chance de que lo aproximes como algo así, como un rectángulo. Y si esto es un rectángulo, constante, le llaman el tau promedio, average, es igual al cortante entre el área del alma. Y cuál es el área del alma, según las letras que estamos teniendo aquí, T por H1, ¿sí? Y ese es el esfuerzo cortante promedio en el alma, cortante entre el área del alma. Y el área del alma es T, el espesor de esa placa, por su altura, ¿sí? Sí. ¿Esta ecuación es más clica para cuando la viga es simétrica, y cuando la viga no es simétrica, ¿es igual o aplicable? Es simétrica. ¿Y si no es simétrica, no puede ser? Tendríamos que usar la de la Q y eso. ¿Profe, la fórmula del tau máximo es D entre 8 y T o L? 8 y T, sí. Ahora, ustedes han visto en carretera puentes de acero, y en el que he visto de lado la viga, voy a dibujarla. Si tuviéramos una viga de acero así, viga I, se ve así de lado. Uy, ya me fue choco. Ahí está. Se ven a veces unas como costillas verticales. ¿Si las han visto? No, 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 esta es una viga de acero. Si estamos viendo una viga I, hayan de cuenta que se ven esto de lado. Y a veces se ven unas como líneas, así. Esas líneas son unas placas que se soldan aquí, a ambos lados. Y van separadas. Esos se llaman en el castellano de México atiezadores del alma. O rigidizantes del alma. Se hacen una traducción literal del inglés. El alma en inglés se llama web, así como la World Wide Web. Es web, es el alma. Y los rigidizadores del alma se llaman stiffeners. Web stiffeners. Se le dan rigidez. Para que esto no se pandee. Cuando tiene mucho cortante. Sobre todo en puentes carreteros, donde a veces entran los trailers, que llevan dos o tres ejes o más, con muchas toneladas, el cortante puede ser muy alto para esas traves de acero. Después se le ponen esto. Pero eso ya es un tema de su curso de acero. ¿Sí? O de acero avanzado. Quizás no lo vean ni en su primer curso de acero. ¿Sí? Eso ya es de diseño de traves para... Traves ashto y cosas así para caminos. ¿Sí? Pero bueno, aquí aprendan esta. Esta es importante. No la de las dos, ¿sí? Del barril. Me conformo con que sepan calcular el promedio en el alma. Aquí por eso le puse la subíndice W. El área del alma. T, el espesor, por su altura. Estamos calculando esta área. ¿Sí? Que es la que está tomando todo el cortante que está bajando. Aquí así. Y llega la B. Está bajando como si fuera agua. Aquí. Y esa área la debe soportar. Jorge, la fórmula del taba máximo y taba mínimo es... La I es la inercia. La inercia, sí, de la sección con respecto a XX. Por T, que es este... El espesor del alma. La V. Sí. H1 es la altura del alma. Y H es la altura total. ¿La V qué era? El cortante. Fuerza cortante en esa sección. Y es este... El taba medio es... B entre A, N, o A... A, W, K. A, W, K. A, W. A, W, K. 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 Esto lo he visto en el libro del señor Guillermo. Queda Timoshenko estas dos. De Tau Maxi y Tau Minimum. Los demás de mecánicas materiales usan esto del esfuerzo cortante promedio en el alma. El examen vamos a utilizar el medio. Sí. A, W, sí. A, W, K. A, W, K. A, W, K. T por H1. A, W, K. H1 siendo la... No, del alma. De la alma. No, la mente del alma, sí. La historia lo tienes más cerca, ya. Sí. Lo tienes más cerca. Sí. Bien. No recuerdo qué más traigo en esta presentación. Si no, ya hacemos un ejemplo. Bueno, aquí está lo del promedio. Ya, pues, con una manera más... Casos prácticos, dice aquí. Tau promedio, B entre T por H1, sí. Ya nada más sustituí cuánto vale AW. ¿Sí? Ahí está el libro de texto, Mechanics of Materials, del señor Gier. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo en donde apliquemos la Q. ¿Sí? Voy a dejar la presentación para obtener la fórmula del rectángulo. ¿Cuánto vale Q? ¿Sí? Y me voy a mover un poco hacia allá. De manera que se siga viendo la fórmula. Y vamos a hacer un ejemplo de una viguita. Vemos una viga simplemente apoyada, carga uniformemente distribuida. O mejor dicho, una carga al centro. De... De... Treinta kilonewtos. Y es una viga muy corta. De dos metros. Un metro y un metro. ¿Sí? Pero la sección transversal de esta viga está formada por tres trozos de madera. ¿Sí lo ven? No sé si se está viendo aquí. Sí. Ahí está. Cada uno tiene de altura quince centímetros. Y de ancho veinte. Nos piden conocer cuál es el esfuerzo cortante en las uniones. ¿Sí? En las uniones de la viga. Porque vamos a usar un pegamento que tiene un esfuerzo permisible, cortante permisible, de dos megapascales. ¿Sí? Súper resina epóxica o lo que quiera. De dos megapascales para unir esa madera. ¿Sí? Y queremos saber si va a resistir el pegamento. Obviamente lo primero que hay que hacer es un análisis estructural. Vamos a dibujar el diagrama de cortante. Ustedes ya saben hacer esto por el método gráfico y por el otro. Y están de acuerdo conmigo que es así. ¿Sí? ¿Y cuánto vale aquí? Quince kilonewtons. Quince kilonewtons. Quince kilonewtons. Entonces el cortante máximo de este diagrama es? Quince kilonewtons. Quince mil newtons. ¿Sí? Tenemos aquí la fórmula para esfuerzos cortantes. Pero no la vamos a usar, la máxima. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a usar el de la máxima? En los ejes neutros, ¿no? Porque la máxima te lo da en el eje neutro. Y el pegamento no está en el eje neutro. ¿Sí? Voy a dibujar aquí mi sección. En grandote. Se vea bien. ¿Dónde está el eje neutro? Ahí. ¿Sí o no? La mitad. ¿Qué distancia hay del eje neutro a cada sección donde hay pegamento? Siete punto cinco. Siete punto cinco centímetros. ¿Sí? En ambos lados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale Q? Hay que calcularla, ¿no? Entonces, Q, de acuerdo a esa fórmula, es B entre dos, por H al cuadrado entre cuatro, menos Y1 al cuadrado. ¿Cuánto vale Y1? Pues es esto. Siete punto cinco. ¿Cuánto vale B? Veinte. ¿Cuánto vale H? Cuarenta y cinco, ¿no? Entonces, lo hacemos. B entre dos, veinte. Entre dos. Por H, que vale cuarenta y cinco al cuadrado entre cuatro, menos siete punto cinco al cuadrado. ¿Cuánto da eso, por favor? Cuarenta y cinco. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Cuatro mil quinientos. Cuatro mil quinientos. ¿Qué? Cuatro mil quinientos. Centímetros cuadrados. Cúbicos. Cu. ¿Sí? Si lo pasamos a metros cúbicos, ¿cuánto da? Hay que dividirlo entre cien al cubo, ¿no? Sí. Cuatro punto cinco. Sí. Cuatro punto cinco. ¿Cuánto da? Cuatro punto cinco por diez a la menos tres. ¿Hm? Cuatro punto cinco por diez a la menos tres. ¿Menos tres? Ajá. Por diez a la menos tres. Metros cúbicos. Ese es el valor de Q. Ahora, esfuerzos cortante. ¿Cuánto era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula de ese esfuerzo cortante? B por Q entre B por I. ¿Cuánto vale la inercia de esta sección? Inercia en X. Un doceavo de B por H al cubo. ¿Sí? Lo podemos hacer aquí arriba. Un doceavo de B, que son veinte, por H, cuarenta y cinco al cubo. Y lo va a dar en centímetros cuartos. ¿Hay que cambiarlo también? ¿También? Sí. Ciento cincuenta y un mil ochocientos setenta y cinco. Centímetros cuartos. Pero, lo dividimos entre, o multiplicamos por uno por diez a la menos ocho. ¿Sí o no? Uno punto cincuenta y uno, ochocientos setenta y cinco por diez a la menos tres metros cuartos. ¿Sí? ¿Sí? Ya tenemos la I, ya tenemos la B, ya tenemos Q y ya tenemos B. Hacemos el cálculo. B, quince kilonewtons. Lo ponemos en newton. Quince mil newtons. Por la Q, cuatro punto cinco por diez a la menos tres metros cúbicos. Entre B, cero punto veinte metros. ¿Están de acuerdo? Son veinte centímetros. Por la inercia, uno punto cincuenta y ocho, ochocientos cinco por diez a la menos tres. Y el resultado va a estar en pascales de ese esfuerzo. Cuarto de oro. Cuarto de oro. ¿Cuánto da? Cero punto veintidós megapascales. ¿Cuánto resistía el pegamento? El pegamento sí resiste ese esfuerzo cortante. ¿Sí? ¿Es muy grande el pernicito? ¿Es muy grande el pernicito? Sí. Perdón. Vamos a sentar al chavo aquí. Para que vea. Los vea ustedes. Este no se quiere sentar. Le rompemos las piernas. No. Bueno. Ahí está. Un problema aplicando las fórmulas que acabamos de ver. Para esfuerzos cortantes en secciones rectangulares. ¿Sí? 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 Como pueden ver, esfuerzos cortantes para estos temas aquí no tienen gran complicación. Cuando ustedes lleguen a concreto, en un par de cursos más, ahí van a hablar de estribos todo el tiempo. Y nada más sepan que esos estribos los van a estar calculando. Y ahí es donde empiezan a ponerse las cosas bien sencillas. Por eso los cursos de diseño, para mí no tienen gran complicación. Son puras reglas y fórmulas y eso que hay que seguir. Pero lo que hay que saber bien claro es cómo funcionan las vigas. ¿Qué diagramas tenemos? ¿Qué puede pasarle si no calculamos bien ese esfuerzo por cortante? Y a las vigas de concreto les pueden salir grietas diagonales a 45. Por eso los reglamentos, el ACI, el de México y el de otros países agarran todos estos conocimientos, los meten en una licuadora y les dan a ustedes el licuado. Ya va ahí la fresa, los esfuerzos cortantes, ya va ahí el plátano, los esfuerzos por flexión y la leche. Hacen un súper licuado y lo único que saben es que a ustedes les sabe rico. Y se lo toman. Pero ahí adentro va todo lo nutritivo, todo esto, ¿sí? Porque no vaya a ser que digan, es que jamás lo apliqué lo de mecánica 2. Lo que pasa es que, ya les he contado muchas veces, quizás a ustedes no, que la gente que hace los reglamentos en los países desarrollados como Estados Unidos, no es el gobierno, ¿sí? En Latinoamérica tenemos gobiernos que se meten las narices en todo. ¿A quién le interesa, haciendo la pregunta hacia el aire, que ustedes construyan en concreto reforzado? Javier, ¿tú quién crees que le interese más? Los que te venden el material, ¿no? Exacto, los que te venden el concreto. Por eso, las fórmulas de cuando lleguen a concreto se llama ACI, American Concrete Institute, ACI. También está, salud, el American Institute for Steel Construction, AISC. Todas esas se reúnen los productores y ellos pagaron desde hace más de 100 años a las universidades para que hicieran experimentos y encontraran fórmulas que fueran además, ¿de qué tipo? Fáciles de usar para el ingeniero. Vamos a suponer que las de concreto se quisieron ver muy fresas y contrataron ahí unos científicos bien locos rusos, como Timoshenko, y saldrían con unas ecuaciones así horribles como las que vimos de Tau Mínimo y Tau Max. Que no son difíciles, pero son más complicadas de usar que la del promedio. Y en cambio los del acero llegan y te dan unas formulitas así bien sencillas. ¿Tú cuál escoges? Como estructurista. La que sea más fácil de programar. La que sea más fácil de aplicar, de usar. Entonces compiten acero y concreto por ver quién convence más gente de usar sus materiales. ¿Sí? Obviamente los usan de manera combinada y demás. Pero de eso se trata el diseño. Les dan a ustedes fórmulas que ya incluyen todos estos ingredientes para que sea fácil de aplicar. Por eso no hay gran complicación ni se asusten con la carabina de Ambrosio cuando lleguen a cursos de diseño. Porque todo es bien sencillo. Es nada más agarrar el manual. Y ustedes tienen que saber. No van a hablar de esfuerzos cortantes porque en ingeniería civil luego pecamos de no hablar de las cosas por su nombre. Sino que hablamos refuerzo por cortante. ¿Por cortante para qué? Pues para los esfuerzos cortantes en las vigas. Refuerzo por flexión. ¿Por qué? Para la fuerza interna de flexión. Y así. ¿Ok? Pues bueno, ¿alguna duda? ¿Y si tenemos más de dos cargas? Pues el diagrama te va a dictar cuál es el máximo. Ahora se lleva la análisis estructural. Ahí vas a identificar el máximo igualito que como le hacíamos en un momento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Ya están listos para el examen? No. ¿Esto viene en el examen final? Y estos puntos, como bien, no están complicados. O sea, no se vayan con la finta de la parte inicial de la derivación de la ecuación porque eso es nada más como para que sepan en dónde salió. Pero lo que se aplica es bien sencillos. Y si ustedes lo estudian bien, son puntos, digamos, sencillos en su examen final. Bueno. ¿Dudas? Si no, se despide. Chau. 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 Chau.